En controles, DJ Fantasma En controles, DJ Fantasma Bueno, está de moda que personaje Sí, loco Ay, perdón, perdón Ok Para los clasiqueros Es un minivisa Para bailar de todos Sí, señor Dale, Carlitos Mirá de Capuchino Vamos a recordar los pasitos Es la oportunidad de Don Lindbergh, Doña Carmen Pareja número 78 Rotaciones Danielito Para Heini, de parte de Daniel Que todo el amor del mundo Dice que se van a volver a casar Con Zombie de Misa Vamos Daniel, Heidi Vamos Lástima Plástico Gracias, papá Lástima Plástico Vamos Alguien Alguien Sube Esto se baila con los brazos arriba Imagina que estás en la discoteca Saludando al DJ La canción es del Tío Ángel Don Gerardo Don Gerardo dice Recuerdos de Iwanuni Arriba La canción es del Tío Ángel Y la música ¿Dónde están los clasijeros? Manos arriba Para la familia viral Otra cariño Familia Arriba Presente también Acá cariño Familia Arriba ¡Muy bien! ¡Vamos, Gerber! ¡Muéralo! Es el tiempo De poder recordar Canciones increíbles Junta a Sonido de Ibiza Escuchaba Hace tiempo atrás ¡Oyalo! Gerber De la jaza La licenciada De la jaza Por favor Hace tiempo atrás Eso En tu corazón Una llama nueva Se prendió Con gran calor ¡Qué buen besito! La hiciste así Pero fue un error Ella Ella fue la mañana Sin querer No se ha ido Marinero Marinero Sí ¿Dónde? ¡Vamos! Marinero Marinero Sí Canciones buenísimas Marinero Marinero Sí Divisa ¡Oyelo! Marinero Marinero Sí Escucha Marinero Y los brazos Arriba Como si estuvieses Bailando Así volando Volando Eso Doña Carolina Vamos Así Así ¡Ey! ¡Ey! Gracias, Gustavo Ahí vienen sus canciones. Es como la rockola, hay que aportar. ¡Lásicos! Ahora sí. ¡Cómo se baila! ¡Viva, Ángel! ¡Viva, Ángel! ¡No más! ¡Viva! Muchas gracias, por favor. ¡Viva! ¡Hay más! ¡Viva! ¡Viva, Ángel! Al DJ, al DJ. ¡Vamos a bailar! ¡Viva! ¡Qué recuerdos, qué recuerdos! ¡Increíble! ¡Es irisa! ¡Los clásicos! ¡Que nunca pasan de moda! ¡Los brazos arriba! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Ya se viene de ella! ¡Eso! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Darza, boy! ¡Vamos, el pasito, Herbert! ¡Qué buena onda! ¡Los brazos arriba! ¡Qué buen éxito! Vamos a ir subiendo de a poquito para llegar a su canción Gracias y queridos Don Erwin Recuerda esa época Doña Carmen, Oliver ¡Vamos a ir! ¡La cabaña del Diosa! Como cuando decíamos Bisbar Frank, sin controles ¿Quién les habla? Gerardo Miguel Ángel ¡Eso! ¡Sigue! ¡Muy bien! ¡Gordé! ¡Muy bien! ¡Oye! Sinceramente ¿Cuántos se están mareados? ¡Mariadas! Así como La licenciada ¡La licenciada! ¡A él! ¡Carly! ¡Carlytos! ¡Carlytos! ¡Hace de dar una vueltita! ¡Carly! ¡Vamos! ¡Hace de dar una vueltita! ¡Así! 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 ¡Que son! ¡Only now breaks apart! ¡Riverdo! ¡Luy! ¡Marco! ¡Only love's paradise! ¡Oh, she's only looking to me! ¡Marco Andia! ¡Badda! ¡Luy! 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 ¡Hey! ¡Oh, she's only looking to me! ¡Oh, let it look! ¡Gustavo Andia! ¡Sigue! ¡Carina Andia! ¡Lásicos!